Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba a la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch, utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. ¡Eh, sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 campeones con mayor winrate que la gente no aprovecha, ¿vale? Son campeones que tienen mucho winrate, winrate que es un ratio de victorias bastante alto en comparación con todos los demás campeones de esa línea, ¿vale? Son campeones que tienen muchísimo winrate, o sea, sé que son campeones que por cojones están bastante bien en esa línea, pero que la gente apenas piquea. ¿Y eso qué significa? Que si la gente apenas la piquea, suele ser porque es muy poco baneada, o baneado, el campeón. Así que son campeones que podéis aprovecharle el siempre poder jugarlos. Que te toque esa línea, puedes jugarlo siempre porque más o menos, a ver, también depende del rival, pero son campeones que como nunca son baneados, y aún así están rotos en el meta actual, pues los podéis aprovechar, ¿vale? Vamos a empezar con la línea de top, y os voy a comentar a Queen, ¿vale? Queen es el tipo de campeón, muy pocas veces hablo de Queen, la he traído muy poco al canal, y Queen la verdad es que me puto encanta, es súper divertida de utilizar, y digamos que es muy versátil. Ahora mismo, por los cambios que se le hicieron a los ADCs en general, todo ADC está más roto, por eso mismo Lucian top está muy roto, Lucian mid está muy roto también, y tal. Pero bueno, Queen es un campeón que tiene un win rate de los más altos de la línea de top, pero sí que es verdad que es un personaje muy poco jugado, y es un personaje a la que nunca se la banea. Nadie banea a Queen. ¿Y qué pasa? Que es un personaje al que si la sabéis usar al 100%, creedme que os carriléis la partida. Pusea muy bien, hace muchísimo daño, poquía muy bien, sí que es verdad que no aguanta porque es una tiradora, y en top, pues bueno, como te pillen y te stunen y tal, y te metan unas cuantas hostias, te matan. Pero para eso, bueno, ahí tienes un poco de coco y aprovechas el campeón. Como os dije, se suele pillar ítems, digamos que también, a ver, te puedes pillar ítem dependiendo de la situación. Que te toca contra un tank, pues te pillas objetos que tengan penetración de armadura, y entonces les jodes a mano poder a los tanques. Que su equipo, yo que sé, tiene un... tienen campeones que, lo siento, que no aguantan casi nada, que son muy squishy, que no aguantan una mierda, dos golpes a la mierda, pues te pillas letalidad, ¿no? Que yo que sé, que tiene mucho AP, pues a lo mejor tiras un poco más por ítem como Malmortius, para obtener ese escudito de resistencia mágica, que te ayuda bastante y esas mierdas. Pero, ¿qué os quiero decir? Que Queen en top es muy versátil y está bastante rota en el meta actual, y nadie la usa, y tiene mucho win rate, tiene mucho win rate. La poca gente que lo usa, gana casi todas las partidas. Evidentemente, tienes que tener en cuenta tu equipo y demás. Si no tenéis ningún tanque y vas top, pues pillate un tanque, pero bueno, Queen no es tanque. Pero aún así, si te va a pedir pillar a Queen, perfecto, porque nadie la va a tener. Y ya está muy rota. Pulsa muy bien, pokea muy bien, va a otras líneas a ayudar con facilidad, gracias a su ulti, que es el puto águila ese de los huevos, que es que corres que flipas. Es muy fácil llegar a cualquier sitio del mapa corriendo, sin tener que usar ni TP ni pollas. El simple hecho de tirar una ulti es que llegas en 0, al sitio al que vas. Y encima, cuando te bajas de tu ulti, caen muchísimas flechas, y encima hace daño en área, quieras que no. Luego es un campeón que tiene mucho CC, que te van a entrar. Si eres rápido y tienes reflejos muy rápidos con ese campeón, créeme que incluso campeones, tanques, a lo mejor con mucho CC, les puedes impedir que te CCen, y les puedes llegar a joder tú. Tiene el tema de la co, tiene el tema del empuje de la S, que os he dicho, el salto ese, que es como que te empuja, y encima te ralentiza y se aprovecha de eso. Luego la pasiva del doble básico, etc, etc. Luego tiene una W que la utilizas y te da visión en un radio cercano a ti, bastante amplio. Digamos por eso mismo que os he dicho que es una campeona con la que yo creo que si aprendís a usarla muy bien, le podéis sacar bastante partido, bastante jugo. Y es eso, tiene mucho win rate y poca gente lo juega, y poquísima gente sabe jugar contra ella. Así que aprovecharlo, chicos. Luego como campeón en Zen Myth, yo he elegido a Aurelion Sol. Es un campeón muy roto, que la gente no sabe usar. Sí que es verdad que Aurelion Sol es un poco complicado saber usar bien por el tema de las bolas. Digamos que es un campeón que tiene unas bolas que rotan alrededor suya sin parar. Vas a dar a lo que haya. No puedes hacer nada para pararlas. O sea, sí, a ver, puedes hacer que el radio sea más grande o más pequeño, pero siempre van a estar dando vueltas. Así que a lo mejor si te pasas por la jungla o algo y das a un bicho, te va a ir el bicho a por ti. Son ejemplos, ¿vale? Al igual que si tú estás en línea y con las bolas le das a un campeón, a lo mejor te pillas el agro de los minions y van a por ti y tal. Pero bueno, cuando sabes usar bien a este campeón, le pasa como a Queen, ¿vale? Es un campeón que tiene una habilidad con la que puede ir a una línea o a otra de manera súper fácil. Pero súper fácil, porque encima se pone a planear y encima es que atravesa cualquier tipo de muro. Y tiene bastante alcance esa habilidad, ¿no? Parece una tontería, pero junto con la Q, que digamos que es como una especie como de planeta que crea que se va haciendo más grande, más grande, más grande. ¿Qué pasa? Que si utilizas el deslice, junto con lo del planeta, se va haciendo gigante el stun y cuando llegas a la línea a la que vas a ir, llegas con un stun tan grande que no lo puede pagar ni un simple flash. Pero son campeones que en fase de línea son muy buenos. Es muy bueno también pokeando por el tema de las bolas, tocar las pelotas. ¿Qué pasa? Que tienes que saber cuándo achicar las pelotas. Suena mal, pero es que es así. Cuando achicar las pelotas y cuando haces las más grandotas, ¿no? ¿Por qué? Porque consigues velocidad de movimiento a la hora de achicarlas o no. Y tienes que saber pilotar un poco el campeón en plan manejarlo bien. Porque tienes que estar atento a cómo tus pelotas le dan de hostias al otro y a la par irte moviendo sin que el enemigo se espere hacia dónde te vas a mover, esquivando cosas y similar. Porque mucha gente con Aurelion Sol se centra en sus propias bolas y ¿qué pasa? Que no se centra en las habilidades del enemigo o no se centra hacia dónde se está moviendo. Y a lo mejor donde se está moviendo es un mal lugar, es un mal sitio. Hay que moverse. Pero bueno, más o menos es un campeón complejo, ¿vale? Pero está muy roto y nadie lo banea. En el arranque nadie lo banea. Y os aseguro que si sabéis usar a Aurelion Sol muy bien en mid, creedme que... Wow. Podéis hacer muchísimo en una partida. Está bastante más roto de lo que la gente se cree. Lo único que la gente apenas lo juega y nadie le saca provecho. Y otra de las cosas es que nadie sabe jugar contra él. Sobre todo en el o bajos. Pasa como con Queen. Son campeones que como se pillan tampoco nadie sabe ni jugar con ellos ni jugar contra ellos. Porque si no sabes jugar con un campeón, menos sabes jugar contra ellos. Así que bueno, puedes aprovechar eso. Mucho winrate, nadie lo juega. Lo uso yo. Nadie sabe cómo funciona, solo yo y a tocar los cojones. Y luego hago ROAM, ayudo en líneas y etc. Así que este es otro campeón como Queen que está cremita ahora mismo. Vamos a ir ahora con un support que es Bardo. Sí, este campeón sí que es verdad que es más jugado y la gente lo controla más. Pero parece ser que tiene muchísimo winrate. Y sí que es verdad que es un campeón más jugado, ¿vale? En comparación con los demás sí que es verdad que es más jugado. Pero sinceramente y bajo mi opinión, yo creo que es un support muy poco baneado. Incluso yo he visto más bans a Blitzkrank, a Nautilus o a Leona, por ejemplo. O a Soraka, que ahora está rota también, que a Bardo. Bardo es un campeón que sí que es un poco complicado de usar. Opino. Un poquito complicado en comparativa con otro support. Pero es un campeón que tiene mucho winrate y tampoco es que se juegue tanto, tanto. Y si se juega, digamos que tiene poco baneo. Así que lo puedes usar la mayoría de las veces en ranked. Y es un campeón muy versátil, ¿vale? Sí que es verdad que una ulti puedes llegar a joder al equipo enemigo una vez te alia, pero también a tus aliados. Por eso mismo es un campeón que tienes que saber usar muy bien. Al igual que el tema de los portales. Tú a lo mejor si tiras un mal portal y te transportas con alguien en mal sitio, os joden. Por eso Bardo es un campeón que si lo aprendes a dominar, puedes hacer muchísimo en la partida. Puedes ayudar muchísimo a tu equipo. Pero si no, entonces bueno, la cosa se complica un poco más. Es la putada de Bardo, ¿vale? Pero por lo demás está bastante, bastante roto. Así que si quieres un support con mucho winrate, que no es que se juegue tanto como los típicos actualmente. Y que tiene poco banrate, ratio de baneos y tal, pues pídate a Bardo. Porque yo creo que es un support que tiene un poco de todo. Tiene mucho daño, tiene mucho CC, tiene un CC en área que es la hostia, que es la ulti que la tira desde lejos, por así decirlo. Tiene el portal con el que te puedes, digamos que te puedes mover de un sitio a otro, ¿no? De manera fácilmente con el tema del portal. Quieras que no, lo utilizas en un terreno y si el terreno es muy amplio, pues viajas por el portal ahí y es muy divertido. Luego vas consiguiendo, vas rotando entre líneas, vas recogiendo campanitas que te dan experiencia. Tan velocidad de movimiento, te dan más cargas del tema de la pasiva. Y se aprovecha bastante, ¿vale? Por eso mismo, porque incluso el simple hecho de irte a otra línea a ayudar, como vas recogiendo campanas, a la hora de bajar también las vas recogiendo. Y digamos que no pierdes tanta experiencia, a lo mejor el gankeo, pues gracias a ese gankeo que las terminas haciendo, siendo support, ¿eh? Te vas a mid, gankeas al de mid, le haces una kill o una assist y te vuelves a tu línea como si nada, pero con una assist o una kill. Son cosas, y encima ayudando al de mid. Son cosas que, si sabes usar a bardo, créeme que es crema. Le pasa como a Aurelion solo, Queen. Son personajes que eso, que si sabes hacer run, le sacas un partido de la hostia. Y ahora mismo, pues tiene poco vale. Vamos a ir ahora con un jungla, que es un Boliviar. Vale, evidentemente, ya sabéis que hace poco se le hizo un rework a Boliviar. Parecía ser que fue una puta mierda. A la gente no le gusta. Y a la poca gente que le gusta decían que estaba bastante bien en la mierda. Yo en su momento creí que estaba bastante roto. Porque sí que es verdad que yo lo usé y reventaba. Pero sí que es verdad que en comparación con los demás personajes está un poco en la mierda. ¿Qué pasa? Que ahora mismo Boliviar está bastante más roto por los cambios que le han hecho. Y aún así, sigue siendo un campeón poco jugado. Yo creí que se iba a jugar mucho más de lo que se está jugando. Fuera de coñas. Tiene un winrate de los más altos en jungla. Ahora mismo, además, es el jungla con más winrate. Sí que es verdad que en jungla no se juega tanto. Y por eso mismo tiene mucho más winrate que todos los demás junglas del juego. No os estoy diciendo que es el mejor jungla. Pero es un campeón que en jungla apenas se usa. Y le podéis sacar bastante partido porque sigue estar roto. Y es muy fácil de usar. Y para divear es la hostia. Hay un jungla que pueda llegar a divear o meterse o inutilizar una puta torreta enemiga. Quieras que no, parece una tontería, pero se nota un montón. Eso es una ventaja a tener en cuenta flipante. Además, también le han hecho unos cambios a X runas que le puede venir bastante bien. Es como jugar con Boliviar con Depredador. La gente lo subestima, pero como ahora el Depredador está más roto, le puede sacar muchísimo partido. Pero bueno, esto ya depende. Quitando el tema del Depredador, al Boliviar como tal, ahora mismo en jungla está bastante bien. Y bueno, tiene mucho winrate. Así que os aconsejo usarlo. Sí, porque limpia muy bien las líneas, banquea de manera muy fácil, corre mucho el cabrón, tiene mucho CC, tiene un salto también. Quieras que no, se nota. Y tiene bastante daño. Incluso yendo full tanque termina haciendo mucho daño. Y para hacerse objetivos es bastante bueno también. Aunque la gente me diga que no, es bastante bueno haciendo esos objetivos. Así que ahí tenéis otro campeón con mucho winrate en jungla que está bastante roto ahora mismo. Y bueno, y ahora ya el último roll que nos queda que es el de ADC. Y vamos a usar a Twitch. ¿Por qué Twitch? Vale, Twitch es un campeón que, bueno, todos lo sabéis, es muy utilizado. Está bastante roto, pero no se le banea. Últimamente, no sé vosotros, yo no lo he visto baneado. Y tiene muchísimo winrate. Es más, es el ADC con más winrate ahora mismo. Bueno, aunque quitándolo de tier S, S+, S-, tier A+, A, B, C y su puta madre. Está en la tier creo que la S o el A, no estoy seguro. Pero tiene, es el ADC con más winrate. Y es un ADC muy jugado. Eso significa que es un ADC que está bastante roto y la gente no lo está aprovechando. Twitch lo bueno que tiene es que tiene muchísimo daño y tiene muchísimo rango. Un buen Twitch que en una teamfight se posicione bien para dar de hostia. Así que no le den, créeme que puede terminar haciéndose una pentakill el solo o haciendo muchísimo daño al enemigo. Y si llevas un support a tu lado como una Lulú o support que te beneficien, que te metan un escudo para hacer más daño o que tengan habilidades con las que curarte, tal, hacerte aguantar, quitarte stuns, cosas por el estilo, Twitch es la hostia, ¿vale? Es lo que os he dicho. Os posicionáis bien en una teamfight, tiráis una buena ulti y consigue un rango de la hostia. Te vas a ir a disparar, le metes veneno y luego tiras la E, ¡pum! Eclosionan todo, si quieras que no, ¡joder! Se nota muchísimo el daño. Y como os dije, es un campeón que está bastante roto, incluso para pokear está bastante bien, porque un simple barril al menos mete como mínimo 3 cargas al enemigo. Si se mantiene dentro del área, pues le mete las 5 cargas. Pero como mínimo 3 cargas le terminas metiendo. Entonces tiras una E, ¡pum! Y le mete una hostia. Entre el veneno y esa hostia que le da, pues quieras que no, oye, para pokear no está mal. Al igual que para farmear. Si te ven una hola de dominios, tiras el barril, le ralentizan, le vas metiendo cargas, te lo farmeas y luego una buena E, ¡pum! Y te lo farmeas a todos. Digamos que es un campeón que en early game no está mal, en mid game no está mal y en late game no está mal. Así que digamos que en todas las fases de la partida es un campeón que no está nada mal. Y quieras que no, todo personaje, yo siempre lo he dicho, que se haga invisible, ayuda mucho. Un puto personaje que se hace invisible y que de repente te aparece de la nada, ¡pum! 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 Y te empieza a dar de hostia, si te meto un huevo, hace mucho. Por eso mismo, si vas con un buen support y juegas con Twitch, la hostia. Además Twitch apenas se le banea, porque el ratio de baneos tampoco es que sea muy alto. Y es una Ece que está muy roto en comparativa con todos los demás Ece, ¿vale? Y tiene mucho winrate. Así que chicos, aprovechar y jugar con Twitch jungla, si es que... ¡Jungla! ¡Ay Dios! Que tampoco está mal el Twitch jungla, ¿vale? Tampoco está mal, pero es Twitch ADC, ¿vale? Me he equivocado. Por lo que eso, ¿vale? Si os queréis aprovechar, pues usar a Twitch ADC, que está bastante bien. Y tiene muchísimo winrate. Y bueno, chicos, hasta aquí la guía. No sé si os ha gustado esta guía de los 5 personajes más desaprovechados, por así decirlo. Con muchísimo winrate, pero que nadie usa o apenas lo usan o están desaprovechados. Y sacale partido, porque son campeones con mucho winrate y están bastante bien en las líneas. Los tienes que saber usar, evidentemente. Tienes que saber colocarte, cuándo romear, cuándo no, cuándo tal. Pero cuando los aprendes a usar, son campeones que les puedes sacar mucho más partido del que tú crees que se les puede llegar a sacar. Así que lo dicho, espero que os haya gustado este tipo de guía. Si os ha gustado, pues sigo haciendo. Y bueno, chicos, un placer. Y hasta el siguiente. Y antes de terminar, el siguiente quizás traiga aún 5 campeones con menos winrate, 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 pero que están rotos, ¿vale? Porque esos sí que son campeones que nadie usa y están rotísimos, pero nadie usa. Y esos sí que no tienes ningún problema ni con baneo ni con pollas, porque encima la gente no sabe usar pelar contra ellos porque nadie los usa. Es como el caso de Queen, más o menos, pues más aún. Pues son campeones con poco winrate y entonces nadie los usa y con pocas partidas jugadas. Así que ahí están, ¿vale? Haré una guía de esas. Y ahora ya sí me despido. Un placer y hasta el siguiente.